Déjenme darle la bienvenida entonces a Gramática. Vamos a darle gracias a Dios por este día tan temprano, ¿verdad? Y que Dios nos dé así, nos despiertan rapidito. A ver, Pantoja, por allí que tienes un poquito de sueño, besada, que se me fue. Vamos a darle gracias a Dios. ¿Quién me quiere ayudar con la oración de la mañana? A ver, ok, Mayara, te doy entonces la palabra. Dios, gracias por un día más. Gracias por despertarnos con bien y a nosotros y a toda nuestra familia. El día de hoy, danos fuerza para poder estudiar bien. Apoya a los más necesitados. Que se acabe esta pandemia para reunirnos todos y poder jugar, estudiar y estar felices como familia. Cuídanos siempre. Danos un pan que comer a nosotros y a todos los niños, personas que lo necesitan. Amén. Amén. Esa oración llegó allá al cielo, al trono y retumbó todo lo que se llama cielo. Así va a llegar poderosamente. Muy bien, entonces chicos, vamos a comenzar y vamos a continuar, ¿verdad? Hablando de nuestras palabras, Pantoja. A ver, vamos a recordar, Pantoja, todas las palabras que nosotros hemos visto desde que comenzamos a estudiar la morfología, ¿ya? Porque tenemos que conocer nuestras palabras para poder llegar al análisis sintáctico. Recuerden que hay dos análisis, el morfológico y el sintáctico. No hemos llegado al sintáctico, estamos en el morfológico. Ustedes me dirán, ¿qué es eso mismo? No entendemos, estamos muy pequeños. No, no, ustedes lo saben porque ustedes son unas niñas inteligentes. Cuando hablamos de análisis morfológico, estamos hablando de decir todos los nombres de todas las palabras que conforman una oración, ¿ya? Es así como cuando los médicos, que yo les dije hace mucho tiempo, cuando los médicos hacen el análisis morfológico del cuerpo, ¿verdad? Dicen todos los nombres de cada parte de nuestro cuerpo, ¿verdad? Así es la oración. La oración está compuesta por muchas palabras y cada una de ellas tiene un nombre. Entonces, fíjense ustedes que ya nosotros comenzamos con el sustantivo, el adjetivo, el pronombre y hoy vamos a ver, ¿qué vamos a ver hoy? ¿Ya ustedes lo vieron el tema de hoy? Cuando ingresaron decía... El adverbio. El adverbio. El adverbio. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué es el adverbio y cómo lo reconocemos dentro de la oración. Fíjense ustedes, que ustedes están aprendiendo una cosa que si lo aprendemos bien ahorita, no vamos a tener ningún problema en los otros grados. Por eso hay un dicho que dice por allí, lo que bien se aprende nunca se olvida. Entonces, vamos a grabarnos ese dicho y nosotros nos vamos a aprender muy bien, bien, bien todos los estilos de palabra que cuando ustedes lleguen a sexto grado, a primer año, pues son los mejores en gramática. ¿Ya? Ahora, fíjense ustedes que nosotros vamos a ver entonces hoy el adverbio. ¿Qué es el adverbio y cómo lo reconozco dentro de la oración? ¿Ok? Vamos a conocer entonces cuál es el propósito de nuestra sesión. Porque recuerden, cada sesión que nosotros tenemos tiene un propósito. Por favor, apague su audio. Tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Que reconozcamos entonces los adverbios. ¿Dónde los vamos a reconocer? Dentro de la oración. ¿Ok? Y este adverbio lo vamos a reconocer como un elemento que complementa lo que es el verbo, que ya lo vimos, y lo vamos a recordar. El adjetivo, que también lo vimos y vamos a recordar. Y a otro adverbio, que es el tema que vamos a ver hoy. ¿Bien? Ahora, vamos a ir recordando todos los temas que nosotros ya hemos visto. Así que, bien despiertos, ¿ok? Porque voy a ir preguntando para que todos recordemos entonces los temas que ya nosotros hemos visto. ¿Ya? De aquí a 15 días vamos a hacer una pequeña práctica. Entonces, fíjense ustedes qué es el adverbio. ¿Ok? ¿Cómo lo reconocemos? Primero tenemos que definirlo. El adverbio es una parte invariable de la oración. Cuando yo digo que es invariable, vamos a ver, nos recordamos de esta palabrita, invariable. Belito, ¿a qué me refiero cuando yo digo que es una parte invariable de la oración? ¿Te acuerdas? Si no se acuerdan, no importa. Recuerden. Ok, Sune, listo. Llegó. A ver, Belito, ¿nos acordamos entonces? ¿Por qué decimos que es una palabra invariable? Sune, por casualidad, ¿te acuerdas cuando nosotros decimos que una palabra es invariable? Sí, Miss. A ver, explícame. Miss, una palabra invariable es cuando una palabra no se puede juntar con la otra. Ah, podría ser. Por ahí vamos. Por ahí vamos. Vamos a ver qué opina Cabero de todo esto. Invariable es una parte que no cambia. Exactamente, no cambia. Esa es la palabra. Recuerden que invariable quiere decir entonces que no cambia. Ahora, ¿cuándo no cambia una palabra? Ahora, vamos a ver quién se recuerda. ¿Cuándo no cambia? Les voy a explicar. Una palabra es invariable, como lo dice Cabero, porque no cambia. ¿Ya? Y como dice Sune, que no puedes unirla con la otra, no puedes cambiarla. ¿Qué pasa? Que no posee accidentes gramaticales. ¿Y qué es un accidente gramatical, Mayara? Ahora, nos recordamos. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Sí. Cuando nosotros hablamos de accidentes gramaticales de la palabra, ¿de qué accidentes gramaticales nos estamos refiriendo? ¿Gramaticales? ¿Cómo una oración? A ver, recuerden que cuando hablamos de accidentes gramaticales de la palabra, estamos hablando de género y número. Cuando es femenino, masculino, cuando es singular y plural. Cuando hablamos de accidentes gramaticales, de eso estamos refiriéndolo, ¿ok, chicos? De masculino, femenino. Exactamente, esto es para que nos recordemos todos. Entonces, cuando yo hablo de accidentes gramaticales, como nosotros vimos, el adjetivo tiene accidentes gramaticales, ¿verdad? El sustantivo tiene accidentes gramaticales. ¿Y qué son estos accidentes gramaticales? Son los que me permiten saber si mi palabra está en singular, en plural, en femenino, masculino. Y en este caso, cuando hablamos del verbo, vamos a acordarnos del verbo, que el verbo tenía cuatro accidentes gramaticales, ¿se acuerdan? Entonces, esos accidentes gramaticales me dicen cuando el verbo está, en qué tiempo está, en qué modo está, ¿se acuerdan, verdad? En qué persona está. Entonces, a eso me refiero a accidentes gramaticales. Entonces, cuando me dicen que el adverbio es una palabra invariable, es porque el adverbio no posee un accidente gramatical. Es decir, que no lo puede colocar ni en género, ni en número, ¿verdad? Ni en femenino, ni en masculino, ni en plural, ni en singular. Entonces, por eso se llama invariable. ¿Ok, chicos? Entonces, ya nosotros conocemos varias palabras que son variables, que pueden variar en el contexto de acuerdo a lo que estoy diciendo. ¿Y cuáles son esas? Sustantivo, adjetivo, pronombre, que ya nosotros vimos. Y vamos a ir repasando para que se nos grabe. Ahora, el adverbio, ya entonces sabemos que es una palabra invariable, es decir, no cambia. ¿Ok? ¿Y para qué sirve esta palabra? Esta palabra sirve para calificar o determinar la significación de qué. Presten mucha atención. Él va a acompañar, ¿verdad? Va a determinar o va a calificar primero a un verbo. Fíjense ustedes, miren el ejemplo. Vamos a suponer que yo digo, cabero estaba aquí. ¿Verdad? Cabero estaba, estaba del verbo estar. Adverbio. ¿A dónde? Aquí, en este lugar. Adverbio. Miren, verbo, adverbio. No vino. No. Ustedes dicen mucho no. Mami y papi dicen mucho no. Ese no es un adverbio. Dime. Vino de venir. Vino de venir, por eso dice verbo. Entonces, no vino, ¿verdad? Este no es un adverbio. Entonces, el adverbio, ¿verdad? Modifica, determina y califica a un verbo. ¿Ok? Siempre va acompañadito y lo va a modificar. Dos, a un adjetivo. También lo podemos encontrar cerca de un adjetivo. Fíjense, muy inteligente. Muy inteligente. ¿Se acuerdan este adjetivo? Los grados del adjetivo comparativo, el superlativo, el positivo. Miren, mientras nosotros vamos a ir viendo todas las clases de palabras, tenemos que recordar las que ya nosotros que hemos visto. Esta es una liga, ¿ok, chicos? Una liga, una liga, una liga. Entonces, mientras más practiquemos, más nos vamos a recordar. Miren, como a ustedes se les olvidó los accidentes gramaticales que los vimos en estos días, ya hoy los volvimos a recordar. Entonces, todos los días los recordamos y así fácilmente se nos va a agravar. ¿Ok? Por eso tienen que estar muy atentos a despiertitos allí para que no se pierdan absolutamente de nada. Y también modifica, entonces, a otro adverbio. Lo acompaña, lo califica, lo determina. ¿Cómo así? Yo trabajo muy placenteramente. ¿Ya? Muy es el adverbio. Placenteramente es un adverbio. Y ya vamos a saber por qué placenteramente es un adverbio. Entonces, estos son uno de los ejemplos. ¿Ok? Entonces, tenemos que el adverbio es una parte invariable. A ver, no se les olvide. Repítanlo allí ustedes. Entonces, el adverbio es una parte invariable. Es decir, que no cambia porque no tiene accidentes gramaticales. Grabe, señor. Y luego tiene, ¿verdad? Que acompaña, califica y determina a quién. A un verbo, a un adjetivo y a otro adverbio. ¿Bien? Ahora, fíjense ustedes, la clasificación de los adverbios son muchos. Y nosotros los usamos comúnmente, ¿ah, chicos? Chicos, miren, tenemos de lugar. ¿Ya? De lugar. Esto, como son bastantes, ¿verdad? Ustedes después de la clase, si ustedes quieren ver el video otra vez, o les dejo mejor. Esta diapositiva es en cubical para que ustedes lo tengan a la mano. ¿Ok, chicos? Y lo vayan a repasar. Ahora, tenemos los adverbios de lugar. Fíjense ustedes. ¿Cuáles son esos adverbios? Los niños se quedaron aquí. Los niños se quedaron aquí. Entonces, ¿de lugar? ¿Dónde se quedaron los niños? Aquí. Y ahora, ¿cuántos nosotros, cuántos adverbios de lugar tenemos? Estos que están aquí, miren, ¿ves? Aquí, ahí, allí, acá. Nosotros lo utilizamos, ¿ah? Decimos, por ejemplo, ¡ay! Mi mamá está lejos. Es un lugar, está lejos. Mi vecina del frente. ¿Qué estás diciendo? ¿Dónde vive tu vecina? Al frente, ¿verdad? Enfrente. O, está mi polo de colegio. Está dentro de la gaveta. ¿Dónde está? Dentro. Búscame el libro que está arriba de la nevera. ¿Dónde está? Arriba. ¿Vieron? Me indica, entonces, un lugar. ¿Sí? Sí me explico hasta aquí, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que tenemos adverbios de lugar. Que me indican el lugar donde está. Por eso dice, los niños están aquí, en Zoom, aprendiendo. ¿Dónde están? Aquí. Entonces, esa palabra aquí es un adverbio. ¿Bien? Tenemos adverbios de tiempo. ¿Cuáles son esos adverbios de tiempo? Por lo que me indican cuándo se realiza la acción. ¿Verdad? ¿Cuándo la realizamos? Por ejemplo, hoy, ayer, ante ayer, mañana. Si yo les digo a ustedes, mañana tienen una práctica de literatura. No se les olvide. Ese mañana es un tiempo, porque te estoy hablando de un tiempo determinado. Te estoy diciendo cuándo lo vas a hacer. ¿Y cuándo lo vas a hacer? Mañana, no hoy. ¿Vieron? También tenemos el adverbio de modo. De modo me indica cómo está el sujeto o cómo está realizada la acción. Por ejemplo, ella contestó correctamente. ¿Cómo contestó? Correctamente. Si yo digo, ella contestó bien. ¿Vieron? Me está indicando entonces cómo lo hizo. Ella está mal. Ella está conforme. ¿Ok? Claro, hasta aquí, ¿verdad? Esto, de verdad, chicos, creo que van a tener que anotarlo. Pero ya cuando yo se los deje en cubicol, para que lo vayan practicando poquito a poco. ¿Sí? Ahora, de cantidad. De cantidad me indica cuánto, cuánto hay, ¿ya? Más. Mucho. Poco. Caminaremos poco para no cansarnos. ¿Cuánto vamos a caminar? Poco. Caminaremos mucho. Caminaremos mucho, caminaremos bastante. Escribiremos mucho. Estudiaremos mucho. Entonces, ¿cuánta es la cantidad que nuestro verbo está realizando la acción? ¿Ok? Orden. Ellos retornaron después. Entonces, primeramente, sucesivamente, últimamente, antes, ayer, ellos retornaron primeramente, o primero, ¿verdad? Ellos retornaron ayer, se fueron de viaje y regresaron ayer. O, ¿quién es el primero en regresar? Ahora, fíjense ustedes en la afirmación. Ahora, lo de afirmación nos indica a nosotros, entonces, algo, un positivo. Sí, claro. ¿Entendieron? Obviamente. ¿Estudiaron? Sí, claro. Definitivamente eres la mujer que siempre esperé. Eso me lo dijo mi esposo. Definitivamente eres la mujer que siempre esperé. ¿Por qué? Porque es una afirmación. ¿Ya? ¿Te gustó la clase? Sí, aprendiste. Obvio. ¿Cómo no? ¿Qué? Dime. En Orden también se puede contar pasado mañana. Se puede juntar unas palabras, como ahí está en el ejemplo. Primeramente. Primeramente. A ver. Ya, ya. Dime, dime. Dime tu duda. ¿Mayara? Hoy se me fue Mayara. Ok. Ahorita cuando vuelvas me preguntas. ¿Ya Mayara? ¿Mayara? ¿Mayara? Ok. Quiero saber. Ok. Ahora dice, negación. ¿Ya? ¿Cómo no? ¿Nunca? ¿Jamás? ¿Tampoco? ¿No? Aquí este cómo no no va, ok. No sé qué hace este cómo. Ok. No, negación. No te olvidaré jamás. No hice la tarea. No entregué. ¿Vas a ir al parque nunca? Bueno, no, eso no, ¿verdad? Algún día vamos a regresar al parque. Ahora, de duda. Duda. ¿Qué nos dice la duda? Expresa que algo que nosotros dudamos. A ver, quizás llegue temprano. Quizás hagan la tarea. Puede ser que le envíenla a la misma entrevista hoy, pero tienen que entregarla. Probablemente regresamos antes de lo esperado. Sí, regresamos antes de lo esperado al colegio. Todos quieren regresar. Sí. Ahora, fíjense ustedes. Vamos a recordar un poquito aquí antes de pasar a las preguntas. Para que con las preguntas, ¿verdad? Aprendemos un poquito más, ¿ya? Ahora, ¿alguna pregunta antes de explicar esta parte? Miss... Mayara, ahora sí te escucho. Ya. Ajá. Miss... Me devuelvo, me devuelvo. Aquí, me devolví. Ahí en donde dice orden, ¿puede ser presente o no? Presente, pasado, futuro, dices tú. Ajá. Ok, pero, ¿tú sabes por qué sí? Porque, recuerden, que el adverbio acompaña al verbo. Lo acompaña, lo determina. Entonces, me dice el tiempo o en el orden que se está realizando la acción. Por eso puede ir antes o después del verbo, porque lo acompaña, lo modifica. Ahora, ¿sí? Ok. Entonces, ahora, fíjense ustedes. Vamos a recordar aquí y vamos a hacer algún ejemplo para que lo entendamos mucho mejor y lo recordemos. Miren, vamos a recordar. El adverbio, esto que no se nos puede olvidar, ¿ya? El adverbio es una categoría invariable. Chicos, grábense eso. Tenemos palabras variables y palabras invariables, ¿ok? Las palabras variables que admiten los accidentes gramaticales. Y los que son invariables, porque aparte del adverbio tenemos otras palabras que también vamos a ver que son invariables, que no poseen accidentes gramaticales. ¿Ok? Aquí te dice, ¿cuáles son los accidentes gramaticales? Ya nosotros sabemos. Género, ¿verdad? Número, y en el verbo, que tenemos otros accidentes gramaticales. Cumple una función de modificador. ¿Qué quiere decir modificador? Que lo acompaña, algunas palabras lo modifica, como le estaba diciendo ahorita Mayara. Entonces, ¿modifica quién? Al verbo. ¿Por qué? Porque me dice en qué parte se está realizando la acción, cómo se está realizando la acción, y el tiempo en que se está realizando la acción. ¿Ya? Además, pueden tener, o nos pueden indicar el lugar donde está, donde se realiza. Si usted dice, los niños juegan allá. ¿Dónde están jugando? Allá en el parque. Ese allá es de lugar. ¿Ok? Los niños jugaron más que las niñas. Ese más me está indicando entonces que los niños realizaron la acción más que las niñas. ¿Vieron? Entonces, fíjense aquí. Entonces nosotros, les voy a dar unos tips. ¿Ok? Porque a veces nosotros utilizamos algunos adverbios que normalmente nos parece que están bien, que están bien, que están correctos gramaticalmente, y resulta que por desconocimiento, entonces nosotros lo usamos de manera incorrecta. ¿Ok? Entonces, bueno, nosotros no. Algunas personas, este para que nosotros sepamos, pues nosotros no lo hacemos. A decirnos nosotros. Déjenme decirles que todos nosotros nos equivocamos, chicos. No somos perfectos. Nosotros estamos en un constante aprendizaje. ¿Oyeron? Aprendimos todos los días. Todos los días estamos aprendiendo y el conocimiento, como les dije ayer, no está de más. Entonces, esto es algo que nosotros vamos a ir conociendo y todos los años nos vas a ir repitiendo. Y vas a llegar a mi edad y todavía. Yo voy a llegar a la edad de algunos de sus abuelitos, que sus abuelitos, algunos, miren, estudian todavía, se preparan. Porque todos los días conocemos, estudiamos y nos preparamos. ¿Ok, chicos? Entonces, fíjense ustedes que si esta vez, en esta clase no lo entiendes muy bien, no importa. En la próxima lo aprendes mucho mejor. Y así va. Sucesivamente, todos los días aprendemos. Entonces, los adverbios, fíjense ustedes, nosotros tenemos dos adverbios aquí, medio y pura. ¿Ok? Entonces, como los adverbios ya sabemos que son invariables, no aceptan ni género ni número, es frecuente, como te lo dice aquí el ejemplo, que nosotros cometamos este pequeño error. A ver, ¿cómo así? Fíjense ustedes, esa alumna llegó media triste. Esa alumna llegó media triste. Si me dice que medio es un adverbio, entonces yo no lo puedo colocar si es femenino media y si es masculino medio. Es medio. ¿Verdad? Esa alumna llegó medio triste al colegio. ¿Ves? Medio triste. O puro. Puro es un adverbio, ¿ya? Entonces, no admite género y número, entonces no puedo yo colocarle, ¿verdad? El género y el número. Carla, aquí, Carla se acercó de pura curiosidad. Eso es muy común en nosotros, ¿ah? Si nosotros lo decimos. Carla se acercó de pura. Como estoy hablando de Carla, que es femenino, entonces le pongo pura curiosidad. No, Carla se acercó de pura curiosidad. Aunque posiblemente usted diga, ay, mi, pero se escucha raro, ¿sí? Porque normalmente lo hacemos, lo decimos, unimos el adverbio y entonces como es femenino lo colocamos en femenino y si es masculino lo colocamos en masculino. Pero ahí es donde nosotros, donde radica el conocimiento. Entonces, como nosotros sabemos ya que el adverbio no admite ni género ni número, entonces lo vamos a escribir correctamente, ¿ok? O sea, Ismael y Gloria están medios disgustados. Medios disgustados. Ah, como estoy hablando de dos, entonces le coloco la S. ¿Ya? Entonces, medios disgustados. No, pero si me dice que el adverbio no admite género y número, entonces no puedo ponerlo en plural. Entonces, Ismael y Gloria están medio disgustados. ¿Vieron? Entonces, aquí esto es, dime Alberti. ¿Me quieres preguntar algo? ¿Alberti? ¿Me quieres preguntar algo? ¿Tienes la manito levantada? Si tienes la manito levantada, ¿por qué tienen una duda? Entonces, me van a confundir. Traten de bajarla para que no me confundan, ¿ya? Entonces, otra cosa aquí, fíjense ustedes, el adverbio que termina en mente. A ver, el adverbio que termina en mente. Cuando usamos varios adverbios terminados en mente, solo el último debe llevarlo. ¿Cómo así? Fíjense ustedes. Rafael resolvió la tarea rápidamente e inteligentemente. ¿Han escuchado cuando hablan de los dos? Si un solo adverbio, ¿verdad? Ok, se hace un adverbio cuando a un adjetivo le colocamos mente. ¿Oyeron, chicos? Entonces, adjetivo más la palabra mente es un adverbio. Por ejemplo, rápido, ¿verdad? Rápido. Y la palabra mente es rápidamente. Inteligente, que es un adjetivo de inteligente, los niños son inteligentes. Le colocamos mente y ahí, al unirlo, él se vuelve un adverbio. Entonces, fíjense ustedes, Rafael resolvió la tarea rápidamente e inteligentemente. Eso no lo podemos decir. A veces lo decimos, ¿verdad? Pero gramaticalmente es incorrecto. ¿Por qué? Porque nos dice la norma y las reglas de la gramática que solamente el segundo, el segundo es el que tiene que llevar la palabra mente. Por ejemplo, Rafael resolvió la tarea rápida e inteligentemente. ¿Ya? Mi será el último. El último. El último es el que lo lleva. Sí. No el primero. Mi, tú le dices el segundo, mi. Ok, el segundo. Primero, segundo. Primero. A ver, primero, segundo. A ver, no te enredes, que ranza. Dice, Rafael resolvió la tarea primero. ¿Verdad, rápido? Sí. E inteligentemente, segundo. Entonces, si es el último. Exacto, el segundo, ¿viste? Entonces, Rafael resolvió la tarea rápido e inteligentemente. Entonces, cuando ustedes vean, uy, no tiene que decir los dos adverbios en mente. Tiene que decir solamente el último. ¿Ya? ¿Bien hasta aquí? Ok. Perfecto. Ahora, también tenemos otro adverbio que comúnmente cometemos un pequeño error. Dice así. El adverbio despacio. Este adverbio despacio es un adverbio de modo, que significa lento. Ustedes han escuchado la canción de pasito a pasito, ¿verdad? Ay, pasito, pasito, ¿verdad? Poquito a poquito, lento, lento, poco a poco. Entonces, este adverbio despacio es de lentamente. Pero, ¿qué pasa? Que hay personas, ¿verdad? Que lo usan como hablar bajo, ¿verdad? En voz baja. Entonces, fíjense ustedes cómo, entonces, utilizamos nosotros los adverbios. Alguien tiene el micro encendido. Dice, incorrecto decir, háblame despacio para que no escuche Renato. O sea, que si te voy a hablar despacio, te voy a decir, yo quiero que me escuche. Eso es hablar despacio, ¿verdad? Pero si lo correcto sería decir, háblame en voz baja para que Renato no escuche. ¿Ves? Vamos a hablar en voz baja. Eso es utilizar el, correctamente, el adverbio despacio. O sea, despacio significa lento, no bajo. ¿Ok? Mi abuelito camina lentamente, o camina lento porque ya está, ya está viejito. Ok, entonces, ya saben. Esos son tips para que veamos y conozcamos un poquito y tengamos conocimiento. ¿Ya, chicos? ¿Alguna pregunta es aquí? No. Entonces, vamos a analizar esto. Vamos a realizar los ejercicios para que lo analicemos mejor. Ya, vamos a empezar contigo, Carranza. Perfecto, Carranza. Vamos a verificar aquí un poquito el aprendizaje y entre todos, porque con los ejercicios, a veces con la teoría como que nos cansa un poquito, pero con los ejercicios entendemos más. Sí. Con la práctica es un poquito más divertido. A ver, Carranza. ¿Qué accidentes gramaticales presenta el adverbio? ¿Cuáles son esos accidentes gramaticales que, según lo que acabamos entonces nosotros de ver hoy, presenta el adverbio? ¿Género y número? ¿Tiempo y género? ¿Solo género? ¿Solo número? ¿O no presenta el género? Tiempo y género, mis. Tiempo y género. A ver, Alberti, ¿qué opinas tú? ¿Tiempo y género? A ver, Cabero, ¿qué opinas tú? No, me digo. Dime, dime, dime. No presenta accidentes gramaticales. Ah, gracias, Alberti. No presenta accidentes gramaticales. Entonces, me dice, ¿qué accidentes gramaticales presenta el adverbio? No, ya les dije que no presenta ninguno. Entonces, ay, aquí tengo, ¿verdad? No presenta accidentes gramaticales. Bien, entonces, no se les puede olvidar. Recuerden que vamos a leer primero las opciones antes de responder, ¿ya? A ver, Natsumi, ¿estás por allí? ¿Será que se les fue Natsumi? Natsumi, ah, verdad que Natsumi tiene un pequeño, creo que recibió un mensaje. Oriana. Oriana Silva, ¿estás? Sí, mis. Muy bien, Oriana. Vamos con la siguiente, ¿ya? Dice así. Vamos a leer primero y después responden, ¿ya? Dice así. En mi profesor, en esta oración, vamos a leerla, dice, Mi profesor habló despacio en el salón que nadie lo escuchó. Hay un adverbio que está mal empleado allí. ¿Cuál es el adverbio que está mal empleado? Profesor. Despacio. Nadie habló despacio. Ustedes son más, mira, yo leo aquí, ustedes son despacio, ¿verdad? ¿Cómo tendría que decirlo, Oriana? ¿Cómo tendría que decirlo? Despacio está mal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo diría? A ver, Mayara. Mi profesora habló en voz baja en el salón. Exactamente, esa es la respuesta. Muy bien, Oriana. Muy bien, Mayara. Perfecto. A ver, Guerrero. Guerrero, vamos contigo. ¿Me escuchas, hija? Perfecto. Guerrero, presta atención, dice. El adverbio despacio, el adverbio despacio significa rápidamente, lentamente, en voz baja, probablemente o tiernamente. ¿Qué significa el adverbio despacio? En voz baja. En voz baja, exactamente. ¿Vieron? Uy, no se les va a olvidar. A ver, Montenegro. Montenegro, ¿estás? Muy bien, Montenegro. Ahora, fíjate, vamos a ver aquí, dice. En, en esta oración que vamos a hacer, dice. Se quedó media sorprendida por la noticia que vio. Se quedó media sorprendida. Hay un adverbio que está mal. ¿Cuál será el adverbio que está mal? Quedó media. Media. ¿Por qué media? Perfecto. ¿Por qué media? Porque alguien no se puede quedar media sorprendida. ¿No se puede quedar sorprendido o no sorprendido? Exactamente. Medio, ¿verdad? Porque no podemos, el adverbio medio, como ya les acabo de explicar, ¿verdad? No tiene género y número, entonces se quedó medio sorprendido. Perfecto. Ustedes son unos niños muy inteligentes. Arcela. Arcela. ¿Me escuchas? Sí, mi. Perfecto. Arcela, mira. Dice. En la niña actuó alegremente y carismáticamente. ¿Cuál es el adverbio que está mal empleado? La niña actuó alegremente o carismáticamente. ¡Alegremente! ¡Alegremente! ¿Por qué alegremente? Porque nos enseñaron que no debe decir alegremente, carismáticamente. Exactamente. Sino que el segundo, ¿verdad? O el último, en este caso, es el único que debe llevar la palabra mente. Entonces, ¿cómo lo dirías? La niña actuó alegre y carismáticamente. Exactamente. Así es que tendríamos que decirlo. Ahora, fíjense ustedes. Esto lo vamos a copiar todos y vamos a analizar, entonces, nuestras oraciones. ¿Ya? Vamos a analizarlo. Pantoja. Pantoja se quedó un poco dormido. A ver, vamos a utilizar entonces el cuaderno. Porque esto... Espera un ronito. Ay, le dije que trajeran los cuadernos. A ver, vamos a anotar esto, chicos, porque... Esto que está aquí lo vamos a analizar y ustedes le van a enviar, entonces, una fotito a la misa y la van a subir a Cubicol. Solamente esto que está acá. ¿Ya? Todos vamos a escribir en este momento. Bajo mi video y se los voy a subir. Pantoja, vamos a escribir, porque todos me van a mostrar sus oraciones. Entonces, dice, analicemos las oraciones. ¿Cómo van a...? A ver, disculpen ahí. ¿Cómo las vamos a analizar? Vamos a recordarnos, entonces, las palabras que nosotros ya hemos visto. Vamos a hacer la primera. Ya, vamos a hacer la primera con ayuda de Carrasco. Carrasco, vamos a hacer la primera oración, ¿ok? Para que sepan cómo las vamos a hacer todas. Carrasco, recuerden, hay algunas palabras aquí que todavía no hemos visto, ¿ok? Si ustedes se las saben, las pueden anotar. A ver. A ver, Carrasco, vamos a ver. Un momentito. Estás leyendo la primera oración, ¿verdad, Carrasco? Esther, trabajó honesta y cómodamente. Vamos a empezar por la primera oración y vamos a analizar estas oraciones, ¿sí? Pantoja, busca tu cuaderno, vamos a escribir. Acá lo tengo. Ah, perfecto. Estoy copiando. Perfecto, hijo. Te veo copiando, a ver. Entonces, Carrasco, vamos a analizar la primera. ¿Qué sería la palabra Esther? Analicé entre todos. Ustedes van copiando y vamos a ir analizando. ¿Qué será la palabra Esther? Miren, aquí tenemos. Esther, trabajó honesta y cómodamente. ¿Esther qué sería? ¿Un nombre? ¿Quién está contestando que no es Carrasco? A ver. Alberti, tiene la manito levantada. ¿Me quieres contestar? A ver. Velázquez Zapata, vamos a ir contigo. ¿Qué significa Esther? Ajá. La palabra Esther, ¿qué es Carrasco? Es un sustantivo. Muy bien. Es un sustantivo. ¿Un sustantivo qué? Un sustantivo propio. Exactamente. Es un sustantivo propio. ¿Vieron? A ver, besada. Gracias. Besada. Ya tenemos la primera palabra lista. Besada. ¿Trabajó? ¿Qué sería entonces? Un verbo. Exacto. ¿Por qué un verbo? Porque esta es la persona, la persona llamada Esther hace un trabajo. Exactamente, ¿verdad? Esa persona, el sustantivo personal de Esther, ¿verdad? Está realizando una acción. Y vamos a recordar entonces que los verbos son los que realizan la acción. Ahora, vamos con Belito. Belito, ¿me escuchas? Belito. Hola. A ver. No está Belito. Creo que está teniendo problemas con su audio. Muy bien. Entiendo, chicos, cuando tienen problemas con los audios. Ya no se preocupen. Solamente me... De todas maneras, el... A ver, a ver, Mayara. Continuamos. Honesta y cómodamente. ¿Qué son esas palabras? Honesta y cómodamente. Recuerden, ¿cómo está realizando la acción Esther? Porque Esther es nuestro sustantivo, ¿verdad? Ya sabemos que es un sustantivo propio. Y ella está realizando una acción. ¿Qué acción está realizando? Trabajando, ¿verdad? Ella trabajó honesta y cómodamente. ¿Cómo realizó la acción? Esa es la respuesta que nosotros tenemos que dar. Y vamos a recordar entonces que quien nos dice cómo la realizó, Esas palabras me dicen a mí entonces que son qué. Honesta y cómodamente. Ajá, lo acabamos de ver ahorita. A ver. Es adverbio. Es adverbio. Adverbio. Es adverbio, ¿verdad? Es adverbio, ¿verdad? Es adverbio. Honesta y cómodamente. Ahora, fíjense ustedes. Este es un adverbio, así lo van a colocar, ¿verdad? Este, este, este lapicito. ¿No me va a sacar ese de escribir? Adverbio. Sí, no entiendo nada de lo que dije. Vamos a, vamos a sacarlo, vamos a sacarlo. Gracias, chicos. Sí, como lo hemos hecho siempre, ¿verdad? Entonces, vamos a colocar aquí un sustantivo propio, ¿cierto? Un sustantivo propio. Ya sabemos qué es este. Y se hizo la pon, este, ese punto P. Sí, sustantivo. Claro, porque no les va, no les va, ¿verdad? Cuando hacemos esto, sus, ¿ok? De sustantivo y la P de propio, ¿ok? Sustantivo propio. Ahora, trabajó, ¿es un qué? Un verbo. Vamos a colocar las iniciales, ¿ya? Verbo. Honesta, ¿verdad? Un adverbio. Así lo vamos a colocar. A de B significa adverbio, ¿ya, chicos? Y aquí un adverbio. Ahora, esta I que está aquí, esta I, vamos a verla. También tiene un nombre y esa la vamos a ver después, ¿ok? Tenemos varias palabras que todavía nos faltan estudiar. ¿Ya, chicos? Todavía nos falta estudiar muchas palabras. Entonces, vamos solamente hoy a analizar las que no sabemos. Y hay algunas que ya la próxima clase para completar el análisis de nuestra oración. Pero aquí es para que ya vamos, ya vamos practicando y vamos sabiendo qué es lo que estamos haciendo, ¿ok? Vamos con Franco, vamos con la segunda oración. Vamos a ver, Matías. Los padres están bastante molestos. Vamos a analizar esta. Los padres están bastante molestos. Carrasco, ¿estás copiando? No te veo. Va a ver tu cuaderno. Los padres es un sustantivo común. A ver, muy bien. A ver, padres tenemos entonces que es un sustantivo común. Perfecto, es un sustantivo común. Muy bien, ese sustantivo común. Los, ¿se acuerdan de los? Artículo. Artículo. Exactamente, es un artículo. Perfecto. Y están. Verbo. Exactamente, es un verbo. Bastante. ¿Cómo están esos padres? Un adverbio. Exacto, es un adverbio. ¿Vieron cómo analizamos la oración y cómo nosotros vamos conociendo la palabra? Muy bien, Matías. Perfecto. ¿Y molestos? También adverbios. Exactamente. También es un adverbio porque me indica entonces cómo están bastante. ¿Y bastante qué? Bastante molestos, ¿verdad? Uy, ¿cómo están los papás? Molestos. Uy, mi madre. Mañana tienen reunión y digamos que están molestos los padres. No, los papás no están molestos. Los papás están contentos, ¿verdad que sí? Ok, entonces vamos con la tutora. Está cerca de la casa. ¿Cómo están los papás? Dime. ¿Mis? ¿Es bastante o es bastante en la segunda o bastante? Vuelve otra vez a preguntar. Bastante. Bastante, bastante. ¿Cómo están los papás? Bastante molestos. Y yo quiero hacer la tercera. Dime, pues, vamos a hacer la tercera, Mayara. Vamos contigo. Hazlo solita. Sin que yo te diga, tú me dices. ¿Ya? Tú sola. Ajá. ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? La es artículo. Ya. Tutora es sustantivo común. Hoy son las nueve. Esta... Ay, aquí es que le fue el internet a mí. Esta es verbo. Cerca es... Cerca es adverbio. Ajá. La es... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Tutora es... La... Artículo. Casa... Es... Es... ¿Casa es qué? Casa... Ay, en Vizcasa, no me acuerdo. Otro sustantivo propio. Sustantivo propio, que sí. Ahora, chicos, fíjense esta cosa. Ya están anotando, ¿verdad? Mire, aquí tenemos... Ahí les estoy colocando algunas palabritas que están en círculo. Si yo les pregunto a ustedes qué tipo de palabra es, ¿ustedes me la dirían? ¿Qué me dirían ustedes, Javier? Esa que está en círculo. ¿Tú sabes qué? No se preocupe, porque esta no la hemos visto. Entonces, esas palabritas que están en círculo, no, las van a dejar así, porque esas las vamos a ver. ¿Ok? Esas son unas palabras que se llaman... ¿Cómo se llama? Son los niños. Claro que sí, se lo voy a decir. Se llaman palabras de enlace. ¿Ok? Esas palabras de enlace las vamos a ver en la próxima clase. Se llaman, para que ustedes sepan, se llaman preposiciones y conjunciones. Pero para la próxima clase, ¿verdad? Nosotros vamos a ver esas palabras de enlace que son las que nos permiten unir una palabra con la otra. Pero primero tenemos que reconocer el adverbio, el sustantivo, el adjetivo y el verbo dentro de nuestra oración, para poder entonces reconocer esas palabritas tan pequeñitas que también tienen un nombre y cumplen una función dentro de la oración. Entonces, se las puse allí para que no se me vayan a enredar. Ni, esas no me las sé. No, esas no las van a colocar. Solamente van a colocar las que están, ¿verdad? En las demás que ya conocemos. ¿Cuál es el sustantivo? ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el adjetivo? ¿Y cuál es el adverbio? ¿Ya? Mislita, yo puedo... Miren, yo puedo hacer la cuarta. Sí, puedes escribir trabajo de lo que dijo María en esa oración. A ver, son las... Chicos, son las nueve y dos de la mañana. Se nos fue la hora. A ver, vamos a recordar. Cuánto más nos podemos quedar. Ok, pero es que ustedes tienen clase a las nueve y media y yo también. Sí. Díganme. Sí, cinco minutos más. ¿Copiaron todo? ¿Copiaron la oración? No, 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 no. Ok, a ver. Ya entonces Mayara dijo. ¿Qué dijo Mayara? A ver, copien, copien. Dice, la es un artículo, ¿verdad? Sí, espera, espera, espera. Una hora, una hora, es un sustantivo común. Esta es el verbo. Es el verbo. Cerca. Cerca, el adverbio. Mis, ¿puedes escribir ahí abajo? A ver, este rapidito porque la oración lo hacen ustedes solitas, ¿ah? Ustedes solitas van a hacer la oración, dime. Mis, lo que podemos hacer también es ver el video y ahí vemos y escuchamos bien y lo copiamos. Claro, ¿verdad? Tan fácil. Claro, Carranza. Carranza dice, pero mí, por favor, si usted va a colocar el video, ¿ah? A ver, ¿dónde fue que dijo Mayara? Aquí. La, entonces ya sabemos que la es qué? Un artículo, ¿verdad? Tutora, que es un sustantivo común. Porque recuerden que tenemos varios sustantivos ya. Cerca. Uy, está muy... Vamos a borrar. Bueno, para que no... Y colóquenlo debajito de la palabra, ¿ok? Debajito, debajito de la palabra, bonitico. Escríbanlo bien. Si ustedes pueden colocar la oración, así como la estoy colocando en negro, con su lapicito. Mis, esta es verba. Esta es verbo. Verbo. Cerca un adverbio. La, un artículo. Y casa es otro sustantivo común. Entonces, todas estas que están aquí, que son nuestras palabras de enlace, las vamos a ver en nuestra próxima clase, ¿ok? ¿Ya copiaron todo? A ver, vamos a ver. Casa, ¿qué era? Un sustantivo común. Casa es un sustantivo común. Miren, para hacer este análisis que nosotros estamos haciendo, necesitamos recordar todo lo que ya hemos visto. ¿Vieron? Tenemos que recordarnos cuál es el sustantivo, cuál es el verbo, cuál es el adverbio. ¡Guau! Cuando hagamos nuestro análisis, cada uno de ustedes va a hacer un análisis aquí, ¿ah? Esto va a ser una evaluación. Pero ya cuando veamos todas las palabras, así que no se preocupe. ¿Ya? Listo, ahora sí lo copiaron. Ahorita, miren, voy a activar, voy a subir, voy a subir el video, ¿ya? Les voy a subir el video, chicos, y voy a colocar, entonces, activar la exactidad. ¡Mis, que apague su audio! No sé quién está cantando. Sí, por favor, apague la ranza. A diga ahí, por favor, hija. ¡Mis, yo ya copié todo! Sí, ya todos deben haber copiado. De todas maneras, les voy a dejar también, chicos, esta diapositiva también se las voy a dejar en cúbico. Les voy a dejar toda la información, ¿ok? Porque ya se nos está haciendo tarde, y entonces va a llegar el otro profesor y nos va a quitar la clase. Entonces, ya saben, vayan a tomar desayuno y les voy a dejar esta práctica, les voy a dejar todo en cúbico, ¿ok? Les dejo la actividad para que ustedes me suban solamente las fotos de estas análisis, ¿ok? Estas colecciones. Me las suben, ¿no? Bien bonito, escrito, limpiecito, hermoso, que yo lo vea bonito, ¿sí? Mis, hoy vamos a poner la tarea. Mis, chao. Chao, nos vemos. Chao. 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 Chao.